Queridos míos, hoy vamos a viajar a Navarra... ...porque nada más y nada menos que nos han enviado... ...este príncipe de Viana Chardonnay... ...una bodega que se encuentra en la localidad de Murchante... ...gran bodega, tres décadas de trayectoria... ...haciendo las cosas bien por la viticultura... ...exportando ya más de 20 países... ...pero creo que llega el momento que descorchemos... ...esta botellita de maravilloso Chardonnay. Bien, pues ya tenemos este príncipe de Viana Chardonnay... ...listo para la cata. Que sepamos que este vino blanco de Chardonnay monovarietal... ...100%, tiene la característica de haber sido... ...envejecido en barrica, envejecido, criado en barrica... ...barricas de roble americano y francés... ...esto le aporta unas cuestiones muy especiales... ...cápidas, al olfato, interesantísimas. Pero bueno, vamos a observar primero... ...este vino, así a la vista... ...pues vemos que tiene un atractivo color amarillo limón... ...también que vemos, pues unos pequeños reflejos verdosos... ...interesantísimos, muy sugerentes... ...al olfato... ...poderosas frutas tropicales... ...como puede ser la piña... ...algo de plátano también... ...y unos recuerdos en el fondo a vainilla... ...vainilla y cítricos, diría yo... ...la vainilla está muy claro... ...proviene del roble... ...vamos a catarlo. Es perfecto. Estos aromas se traducen a la boca... ...en sensaciones sápidas, interesantísimas... ...esas frutas de las que le hablaba... ...pero también tiene un trasfondo graso... ...interesante también y creo que producido... ...por esa crianza en barrica. La verdad es que con este Príncipe de Viana Chardonnay... ...yo creo que podemos disfrutar... ...de esos arroces complejos... ...a veces hechos, pues a base de pescado... ...incluso, zarzuelas de marisco... ...la guillavesa francesa... ...muchas cosas, interesante... ...Príncipe de Viana Chardonnay... ...madurado en barrica. Saludos amigos. Saludos amigos.